Bueno, Juanpi, cuarto puesto que te hizo suficiente para llevarte a la etapa regular. Felicitaciones. ¿Qué tal? Bien, bien, contento, contento. Era importante esto para poder seguir peleando. Así que, nada, hemos tenido un buen funcionamiento con la rancha nueva. Si bien por ahí no era el esperado que queríamos, pero bueno, sabíamos que sin probar una camioneta nueva hay que trabajarla, pero bueno, ya el potencial es bueno. Ya cayó bien. Sí, cayó bien. Cayó ayer por ahí, no entendíamos un poco el funcionamiento, analizamos anoche y ya hoy fue mejor. Así que, bueno, ya me deja conforme y nada, hay que seguir trabajando. Creo que el potencial es muy bueno y los rivales también, ¿no? Obviamente están funcionando bien, así que bueno, hay que trabajar duro para lo que viene. Etapa regular, tres victorias, un colchón de puntos importantísimo para este, porque eso es el premio que es un campeonato aparte. Sí, sí, va a ser un campeonato lindo, peleado, pero bueno, nada, tenemos buena herramienta, un buen conjunto y bueno, va a estar bueno de cara a lo que viene. Felicitaciones. Gracias y saludo para la tarjeta.